Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Hoy vamos a la sesión 6, ¿verdad? Bien. Bien, recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿ok? Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ay, 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 se tarda en cargar el video. Ahí estamos, ya apareció. Ok. Vamos a ver el archivo para hoy. De una vez. Espera, aquí cargué. Vamos a darle un minutito a los que no se han conectado. Ok. Vamos a habilitar. Vamos a empezar con la parte teórica. Bien, recuerde entrar a la plataforma y desarrollar los cuestionarios que estén ahí. Todos son de opción múltiple y si no logra el 100% a la primera, puede intentarlo de nuevo para obtenerlo, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Bueno, sesión 6. Quiero ver. Y hoy ya vemos. Un poquito conectados. A ver qué se me han hecho. Bien. Vamos a ver nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver ahora? Formato condicional. Estas son las diferentes opciones que tenemos para el formato condicional. Y nuestro objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlos a la toma de decisiones con base a los resultados. El formato condicional permite aplicar de manera selectiva un formato a las celdas de acuerdo a su contenido. Este formato se va a aplicar de forma automática sobre la celda después de evaluar el cumplimiento de la regla que hemos creado en el formato condicional. ¿Pero para qué sirve el formato condicional? Para detectar de una manera visual aquellas celdas que cumplen con una condición establecida. Cada vez que cambiamos el valor de la celda, Excel volverá a hacer la evaluación para saber si debe seguir aplicando o no el formato. ¿Y cómo se aplica el formato condicional? Bueno, hay diferentes formas y todo va a depender con lo que nosotros queramos trabajar. Pero entre la forma básica es seleccionar las celdas a las que le aplicaremos el formato condicional. Estas pueden estar vacías o pueden estar ya utilizadas. Hacer clic en el comando formato condicional que aparece en el grupo estilos de la ficha inicio. Y está siempre basado en una regla que posteriormente se podrá editar, si así lo deseamos. Entre las opciones de formato condicional son estas. Mire, resaltar reglas de celda, reglas superior e inferior, barras de datos, escalas de colores, conjunto de hignos. Y podemos ver en estos hay más opciones con las que podemos trabajar. Ahora bien, las reglas del formato condicional. Tenemos las reglas basadas en los valores de celdas que se basan en el mismo valor de la celda. Ya sea mayor que, menor que, igual, entre, o las reglas basadas en fórmulas. Estas ofrecen mayor flexibilidad porque podemos aplicar un formato especial utilizando una fórmula donde podemos aplicar una lógica más compleja. Ok, donde decimos si cumple la condición o si me da este resultado, que pueda aplicarle un formato. Ok. Así que, por favor, abramos el archivo. Hola, buenas noches. ¿Mandé? Ahorita me incorporé, le digo que había bastante tráfico. Ah, vaya, vaya. Está bien, no hay problema. Gracias por reportarse. Ok. Ya estamos. Abrimos todos el archivo. Cuando ustedes me indican, entonces, vamos a continuar. Porque aquí sí necesito que todos estemos pendientes. Ya lo tengo. Muy bien. Los demás. Bien. Si ya vimos el archivo, podemos apreciar que tengo formato condicional de texto, de fecha y de números. Por qué lo hemos hecho o por qué se los he desglosado así, para que veamos las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, yo tengo acá las zonas de la D2 a la D39. Recordemos que de los primeros pasos a realizar es seleccionar las celdas donde queremos aplicar ese formato condicional. ¿Listo? Seleccionemos de la D2 a la D39. Ahora, vamos acá. Ficha inicio. Da formato condicional. Y luego, vemos acá reglas para resaltar celdas. Reglas para resaltar celdas. Ahora, venimos acá y vemos. Dice, es mayor que, menor que, entre, igual a, texto que contiene, una fecha o mapanore duplicado. En este caso, le vamos a decir que sea igual a, igual a, y le vamos a poner la palabra chalatenango, chalatenango. Ok. ¿Ya lo tiene? ¿Listo? Bien. Ahora, al lado, hay unos formatos ya predefinidos. Dice, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo y formato personalizado. Podríamos ponerle ahorita el relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Y ahí, damos a aceptar. Vamos a aceptar. Y vemos ahí, que me encuentro un poquito ocupada, no he puesto nada de atención. Ajá. Y entonces. No sé si usted me puede regalar el link para después volver a ver la clase. Ah, sí, al final. Bueno, ya les compartí el enlace de la lista de reproducción. Ahí va a encontrar todos los videos. Y ahí va a estar el de hoy. Después que termine, ¿verdad? Ahí se lo voy a poner. Vaya, está bien, Lick, porque sí, ahorita en el primero sí ya me perdí. Vaya, pero a partir de ahorita puedes seguir ya un poquito más enfocada. Porque prácticamente el que vamos a hacer ahorita se repite bastante. Solo va a cambiar los colores que vamos a utilizar. ¿Ok? Ok, Lick. Listo. Recuerde que ahorita estamos trabajando con el formato condicional de texto. Entonces, vengamos acá al banco. Seleccionemos de la F2 a la F39. Después. Vamos a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y le podemos volver a decir es igual a. Y ahora le vamos a decir que da vivienda. No importa si lo escribo en mayúscula o minúscula. Da vivienda. Y acá ahora le vamos a decir formato personalizado. Y acá ahora le vamos a decir formato personalizado. Ya está. Ya está. Le va a cargar este cuadro que ustedes ya lo conocen. ¿Vean? Y le vamos a decir, por ejemplo, ojo. Lo que está aquí así bloqueado. Esos cambios no se pueden realizar. Pero sí puedo venir y cambiarle color. Le vamos a decir que lo muestre en rojo oscuro. Y le puedo poner que, por ejemplo, lo muestre en cursiva. Ok. Damos a aceptar. Nuevamente a aceptar. Y ahí lo tenemos. ¿Dónde se cambió la letra, licenciada? ¿Ah? La letra en medio de donde se la cambió al cuadrito. Donde puso cursiva. Donde hice vista previa. A mí me aparece Calibrí. Y vi que a usted le aparece otra letra. No importa. Así la puedo dejar. Sí, no. Lo que pasa es que, espérame. Aquí, si se fija, no tengo ninguna letra específica. No sé por qué le pareció a usted alguna ya definida. Aquí no hay nada seleccionado porque en esta no podemos hacer cambios. Por más que usted lo intente, no le va a funcionar. Aquí sí le puede cambiar la cursiva y le puede poner el color que quiera. Pero no podemos cambiarle el tipo de letra. Ah, vale. Y ahí solo le damos aceptar, ¿verdad? Ahí solo le damos aceptar. Gracias. Bien, entonces, listo. Entonces, dice las instrucciones que Excel evalúa si usted hace cambios en la celda. Evalúa si puede continuar o no con el formato condicional. Por ejemplo, si en la celda F13, yo le pongo ahora Promérica. Presiono Enter. Tiene que regresar al formato inicial. Haga el cambio. Ahí en la F13. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le cambió? Sí, me cambió. Ok. Entonces, si por ejemplo, en la F4 usted escribe da vivienda, le cambia. ¿Ya está? Sí, cambió. Perfecto. Perfecto. Sigamos, entonces. Podemos nosotros. Y acá, marquemos de la A2 a la A39. Verde que ahí dijo que con el chip y la flecha hacia abajo podíamos marcar. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, ahora tenemos acá otra opción. Yo puedo venir acá a formato condicional, regla para resaltar celdas y decirle texto que contiene. ¿Cuál es la diferencia con los demás? Ah, que el texto que contiene puede estar en medio de la celda y no necesito buscar todo el contenido de la celda. O sea, que una palabra clave, una letra que me ayude. Texto que contiene. Le vamos a poner. López. Tildado, por fa. Y le vamos a poner borde rojo. Borde rojo. ¿Cómo saca la TID de licenciada aquí en el teclado de las laptops? Bueno, en mi laptop, por ejemplo, se encuentra a la par de la letra P. Usted presiona esa tecla al lado derecho y después presiona la vocal. Pruébelo así. Y así. Debe presionar primero la tecla que está a la derecha y después la vocal. Sí, sí me dio gracias. Ok, listo. Entonces, cuando ya lo tenga así, damos a aceptar. Observemos que todos los que dicen López, aunque esté en medio o al final, los tiene con borde rojo. Perdón, licenciada. Y en donde dice, bueno, pusimos López y a la par, así lo dejo con relleno. Borde rojo. No, borde rojo. Borde rojo. Ok. Ajá. Gracias. Listo. Entonces, le da aceptar. Sí, listo. Gracias. Muy bien. Ahora me podría decir usted, mire, maestro, pero ¿y será que puedo marcar toda la fila para que me lo identifique? Y no solo la celda donde está la información, sí. Hagamos lo siguiente. Seleccionemos de la A2 a la F39. De la A2 a la F39. Entonces, vamos acá, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y hoy le vamos a dar clic donde dice más reglas. Ya está. Aquí en más reglas le vamos a dar clic y luego vamos a marcar este que dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. ¿Ya llegó hasta ahí? Sí. Ok. ¿Y los demás? Sí. Sí, le pongo. Ok. Por ejemplo, podemos decirle, mire, yo necesito que todos los que digan son zunate tengan un relleno verde claro, por ejemplo. Entonces, aquí, donde dice dar formato a los valores, le vamos a poner igual. Sí. Ojo, en este espacio usted no se puede mover con las direccionales porque para donde se mueva le marca una celda. Entonces, si necesita borrar o hacer algo, con el mouse. Ok. Ahora, le vamos a marcar la D2, pero le vamos a dejar anclada únicamente la columna. Recuerde que para eso, usted va a presionar, como ya está anclada la celda, presiona una vez F4, se va a anclar la fila, presiona F4 una vez más y se va a anclar solamente la columna. Entonces, usted le dice acá que sea igual a son zunate y si esto es así, ponemos verdadero y cerramos paréntesis. Voy a hacer zoom. Ahí está, mire. Esas comillas usted se las puso. Exacto. Todo lo hemos escrito nosotros. Recuerde que el punto y coma depende de su computadora. Si trabaja con comas o punto y coma en las funciones. Ok. Lo tenemos. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Hola. Yo creo que sí. Ok. Yo también. Veamos, cuando ya le apliquemos el formato, vamos a ver. Vamos acá donde dice formato. Vamos acá donde dice relleno. Y marcamos este como de verde claro, ¿verdad? No tiene nombre, pero es el primer verde que está, bueno, el segundo que está en los colores. Lo tenemos. Sí. 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 Entonces, damos a aceptar y aceptar. Entonces, mire, todos aquellos que dicen son zunate. Tienen toda la línea marcada. Si yo en este, en la D38 escribo son zunate, son zunate, mire. No, a mí no me salió. Hay que revisar la fórmula, entonces. Vamos a revisarla, mire. Voy a volverlo a seleccionar todo. ¿Ya? ¿Ya lo seleccionó? Ahorita estoy en eso. Sí. Menos, menos la fila 1. Hemos seleccionado a partir de la A2. Sí. Ok. Formato condicional. Vamos a la opción que dice administrar reglas. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Vamos a dar aquí en la primera. Aquí le van a aparecer todos los formatos condicionales que hemos creado. Pero vamos a seleccionar este, el que tiene la fórmula. ¿Sí? Le damos editar regla. Sí. Va. Ahora, esa es la información. Si gusta, le toma una imagen a su fórmula. Me la pone en WhatsApp y yo la reviso. A ver qué podría. A ese mismo cuadro que usted tiene le tomo la mía. Al suyo, sí. Vale. Me lo manda y vamos a revisar. A los demás, ¿les funcionó? Sí. Sí. Ok. Ok. Me mandó en la imagen. O todavía no. Ahí la mandé Ok, ahorita reviso Es que presione una vez más F4 ahí en la D2 El problema es que el anclaje le quedó en la fila y no en la columna Después de la D vuelve a apretar F4 Aquí, usted se ubica aquí entre la D y la 2 y ahí presione F4 una vez Y observe que cuando presione F4 una vez más El signo de dólar debe quedarle antes de la letra D, no después Antes No, no me sale así Igual Es que tiene que ubicarse acá Pero no se mueva con las direccionales, recuerda que ahí no le va a funcionar Sí Usted le da clic aquí y presione la función 4, F4 Ya Y tiene que aparecerle antes de la D Pero siempre me lo tira en medio, antes de la D el signo de dólar y en medio Vuelva a presionar F4 Ahora como lo tiene Ahora me aparece en medio de la D y el 2 Vuelva a presionar F4 Hoy sí Va Ahí está Hoy lo voy a aceptar Ok, perfecto Sí, iba a preguntar yo quién es Copper Group Sí, ya me dio gracias Ok Sí, ya Que tenía el mismo problema que Verónica, ¿verdad? Soy blanca, licenciada, pero ya pude Ah, ok Ok Gracias Gracias Vamos igual Ok, entonces cuando usted le dé aceptar Nuevamente aceptar Y listo Sí Sí Muy bien, pasemos a la siguiente formato condicional de fecha Vamos a seleccionar de la E2 a la E39 Y vamos acá, formato condicional Reglas para resaltar Y vamos a seleccionar la opción que dice Una fecha Ya está Sí Ok Cuando le da clic ahí Aparece este cuadrado Y entre las opciones dice Ayer Hoy Mañana Los últimos siete días La semana pasada Esta semana Semana siguiente Estas opciones Estas opciones Estas opciones, claro Me funcionan ahorita Porque las fechas que yo tengo Están cercanas Son Correspondientes Estas opciones A este año Y en este trimestre que estamos Ok Si yo no tuviera Las fechas Actuales Entonces No me permitiría Usar Estas opciones Le vamos a decir Por ejemplo El mes No Muchos Este mes Este mes Y le vamos a decir Que le ponga Texto Rojo Nada más Ok Y le damos Aceptar Si vemos Con la parte De las fechas No es Muy complicado Perdón Sino que hay que Nosotros Saber Que necesitamos Por ejemplo Le puedo decir Yo Que necesito En Color violeta Las fechas Que son Del 1 Al 15 De septiembre Entonces Mire Marquemos De la E2 A la E39 Luego Formato Condicional Reglas Para Resaltar Y Como no Es Específico Lo que yo Quiero buscar Le voy A decir Entre 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 Y acá Le vamos A poner El 1 De septiembre Y El 15 De septiembre Así Y nos Vamos A ir A Formato Personalizado Ya Llegamos A este Punto Muy Bien Entonces Decía Que la Letra Fuente Color Violeta Morado Púrpura Como Lo Encontremos En Excel Y le Damos A aceptar Luego A aceptar Licenciada Perdón Dígame Perdón Me Perdí En la Particita Donde sacó Este cuadrito Que ahorita Tiene En pantalla Me Perdí En la Parte Donde Se Pone Desde Hasta Ese cuadrito Que tenía Me Voy a Deshacerlo Porque No Entra Solamente Esa Parte Fue La Que No Por eso Acá Entre Si Aquí Le dio Ah Entre Ok Si Ajá Y Aquí Es Donde Le va A Cambiar Adelante El Uno Y en El Otro Es 15 Pero Del Nueve ¿Verdad? Luego De acuerdo Gracias Formato Persona No Si Lo tengo que Volver a Poner Porque Como lo Decís Tengo que Terminarlo El Color Púrpura Morado Violeta Como Esté En Su Computadora Aceptar Y Aceptar Ok Entonces Si usted Ordena La Tabla De Más Antigua Más Reciente Observe Del Uno Al Quince En Color Violeta Y Los De Este Mes En Color Ro Ordene La Tabla Ubíquese En Cualquier Celda De La Fecha Y Le Dice Ordenar De Más Antiguo A Más Reciente Mire Licenciada A mí Los Números No Me salen En Violeta Sino Que El Cuadro Me Asombrea Lo Que Pasa Que Fue Que Le Marcó El Relleno Y No La Fuente Mire Vamos Formato Condicional Administrar Reglas Seleccione La Primera Que Aparece Y Le Da Editar Entonces En Formato Si Acá Dice Relleno Le Marco Esta Pero Póngale Ahí Sin Color Y Vamos A Fuente Y Aquí Le Cambie El Color Editar Regla Vea Si De La Primera Aplicar Todas Las Sueltas Según Su Valor Y De Ahí Le Do Aceptar No Va A ver Voy De Nuevo Aquí Editar La Regla Le Aparece Igual Que Esta Si Aplicar Formato No Es Aplicar Si Va Entonces Le va A dar Click Aquí Donde Dice Formato Formato Aquí Donde Dice Fuente Mire Fuente Va A darle En Color Y Le Pone El Morado No Se Le Escucha Ajá No Pero Si Los Demás Si Me Escuchan O No No Me Escuchan Dice Relleno Relleno Y Marquele Aquí Donde Dice Sin Color Sin Color Ahora Dele Aceptar 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 Sí Hoy Sí Gracias Gracias Licenciada Los Demás Ya Lo Tenemos Así Bien Entonces Podemos Ver Que Realmente Al Trabajar Con Las Fechas Pues Únicamente Necesitamos Definir Los Parámetros Y A usted Le Puede Poner Cualquier Formato ¿Verdad? Podemos Ponerle Bordes Rellenos Cambiarle El color O ponerle Negrita Cursiva Ahí Lo que Nosotros Necesitemos Listo Avancemos Al siguiente Formato Condicional De Números Sí Recuerde Que Ahorita Estamos Practicando Y por Eso Vamos A ver En Las Tres Últimas Columnas Que Los Valores Se Repiten Pero Las Condiciones Que Vamos A Ocupar Van A Ser Diferentes Ok Marquemos De La G 2 A La G 39 Los El Formato Condicional Que Vamos A Ocupar Ahorita Nos Va A Funcionar Por Ejemplo Si Usted Tiene Un Inventario Este Los Demás Si Me Escucha Es Que Jenny Acaba De Poner Que No Me Escucha Pero Ok Jenny Entonces Revisen Su Compu A Ver Que Es Lo Que Le Pasa Porque No Se Escucha Ok Gracias Cesi Gracias Griselda Ah Pues Puedo Continuar Entonces Decía De La G 2 A La G 39 Y En Formato Condicional Vamos A Aprender Este Que Dice Barras De Datos Ok Las Barras De Datos Ah Les Comentaba Que Esta Parte De Los Números Me Pueden Servir A Mí Cuando Yo Quiero Hacer Algún Inventario Cuando Necesito Ver Manejar Como Unas Pérdidas O Ganancias Según Los Datos Que Yo Tenga En Mi Celda Entonces Tengo Acá Relleno Degradado Y Tengo Relleno Sólido Si Vamos A Ocupar El Degradado Este Barra De Datos Naranja No 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 El Volumen De Ya Porque Lo De Ok Barra De Datos Naranja Bien Voy a Si Vemos Ahorita La Tabla Está Ordenada Por Los Valores Del Inventario Y Va Desde Menos 40 Y Llega Hasta El 250 Le Vamos A quitar Ese Orden Porque Necesito Que Veamos Cómo Funciona Cómo Se Lo Vamos A quitar Vamos A ver En La En La Columna Zona Le Vamos A Ordenar De La A A Z Ok Si Vemos Ahora Aunque Estos Datos No Estén Ordenados Las El Relleno En La Celda Se Mantiene Y Si Vemos No Completa Toda La Celda Como Lo Que Estuvimos Haciendo Aquí Sino Que En Esta Parte Lo Que Hace Excel Es El Valor Máximo De Mi Columna Lo Toma Por El 100% Y Por Eso Ahí Si Mire Le Aplica Todo El Relleno A La Celda Y Según El Contenido Mire Así Va Disminuyendo El Llenado Si Pero ¿Cómo Cómo Cómo Eso Cómo Cómo Sé Yo Qué Datos Me Está Trabajando Excel Yo Puedo Ver Y Decir A El 250 Es El Más Alto Y El Menos 40 Es El Más Bajo Sí Pero Qué Hace Excel Para Mostrarme Esos Valores Así Mire Vamos A Seleccionar Otra Vez Las Celdas Ya Estamos Ahí Luego De Esto Vamos Formato Condicional Administrar Reglas Marcamos La Regla Y Le Decimos Editar Regla Observemos Acá Voy a Hacer Un Poco De Zoom Veamos Acá Dice Aplicar Formato A Todas Las Celdas Según Sus Valores Y Luego Dice Editar Una Descripción De La Regla El Estilo De Formato Es El De Barra De Datos Que Es El Que Seleccionamos Después Vamos A Ver Las Escalas De Colores Y Tenemos El Tipo La Barra Más Corta Está En Automático Aunque Yo Le Puedo Definir Un Número En Específico Pero Lo Mejor Es Que Excel Se Encargue De Eso Que Lo Haga De Forma Proporcional Igual La Barra Más Larga Así Cuando Quede En Automático Excel De La Celda Toma El Número Más Bajo Y Toma El Número Más Alto Como Parámetros Luego Dice Relleno Degradado Puede Cambiarle El Color Si Usted Desea Le Podemos Quitar El Borde Podemos Podemos Quitarle El Borde Y Acá En El Valor Negativo Y Eje Vemos Que El Color Negativo Es Rojo Usted Le Puede Poner Otro Tono No Hay Ningún Problema Podríamos Podríamos Ponerle En este Caso El Naranja Doy Aceptar Aceptar Y Aceptar Observe El Color Negativo Es El Color Naranja Y Mis Barritas Están Representadas En Color Violeta Y El Número Más Alto Cubre El 100% De La Celda Y El Si Es Negativo Tiene Un Eje Negativo Y Según El Valor Así Es Como Se Va Llenando La Celda Si Estamos Ahí Bien Gracias Los Demás Si Ok Perfecto Veamos El Siguiente Dice Inventario Escala De Color Seleccionemos De La H2 A La H39 Lo Tenemos Vamos Vamos a Formato Condicional Escala De Colores Vamos a Ver En Escala De Colores Que Tenemos Escala De Tres Colores Tenemos También Escala De Tres Pero Ya Con Diferentes Escalas De Dos Colores Igual Acá Vamos a Seleccionar Por Ejemplo El Escala De Color Amarillo Y Verde Lo Encontró Sí Licenciada Ok Damos Click Entonces Aquí Es La Misma Historia Excel Toma El Número Más Bajo Como Límite Inferior Y El Más Alto Como Límite Superior Entonces Va De Verde Oscuro A Amarillo Pero Tal vez Así Como Está Ordenada La Tabla No Lo Podemos Reconocer Entonces Vamos A Venir Ordenar Y Filtrar De Menor A Mayor A Través De La Columna H ¿Sí? Ubíquese En cualquier Celda De La H Y Le Da Ordenar De Menor A Mayor Entonces Ahora Si Vamos A Poder Ver Que Va Del Verde A Amarillo Si Lo Tiene De Esta Manera Sí Perfecto Entonces Si usted Le Quiere Cambiar No Mire Que No Era Verde Sino Que Yo Quería Otro Color Entonces Debemos Seleccionar Las Celdas Volvamos De La H 2 A La H 39 Formado Condicional Administrar Reglas La Seleccionamos Editar Regla Y Acá Mire El Valor Más Bajo Usted Le Puede Cambiar Que Vaya Por Ejemplo Del Naranja Y Que Llegue Hasta El Rojo Por Ejemplo No Rojo Muy Intenso Quiero Al Naranja Enfasis Se Más Oscuro Mire Del Naranja Claro Naranja Oscuro Que Más Parece Café Verdad Y Ahí Lo Tenemos Escala De Dos Colores Usted Le Podría Poner Tres Colores Y Entonces Con El Tercero Usted Debe Seleccionar Un Color Intermedio Ok Póngale Acá Estilo De Formato Tres Colores Ya Está Damos Aceptar Aceptar Y Entonces Mire Del Naranja Claro Pasa Al Amarillo Y Del Amarillo Pasa Al Naranja Oscuro Si Perfecto Y Vamos A La Última De La I 2 A La I 39 Tenemos Acá El Formato Condicional Conjunto De Íconos Conjunto De Íconos Tenemos Acá Direccional Que Vienen De 3 Y Tenemos De 4 Íconos Hasta De 5 Tenemos Formas Indicadores Valoraciones Mire Vamos a Poner Ahorita Este Tres Símbolos En Círculo Ya 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 Está Bien Entonces Cuando le Demos Clic Viene Excel Y Él Automáticamente Le Pone Esos Símbolos Pero Nosotros Queremos Saber Que Representa Entonces Marquemos Las Celdas De La I2 A I39 Vamos Al Formato Condicional Editar Regla Y Analicemos Voy Acá Dice Dar Formato Todas Las Celdas Según Sus Valores El Estilo Del Formato Conjunto De Íconos Las Escalas De Dos Tres Colores Y Barra De Datos Ya La Vimos Estilo Estilo De Íconos Estos Fueron Los Que Seleccionamos Aunque Si usted Quiere Puede Cambiarlo Sin Círculo Miren Y Ahí Están Ahora Los Los Valores Acá Los Toma De Forma Porcentual O sea Que Excel Hace La Regla De Tres Que Le Dice A Estos Le Voy A 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 Y A A Los Otros El Verde Pero Nosotros Podemos Ponerle Un Número En Específico Si Por Ejemplo Acá donde dice Tipo Márquele Número Y En El Valor Por Ejemplo Cuando El Valor Es Mayor O Igual De 75 que le muestre el chequecito. Si el valor, bueno acá, le vamos a decir si es menor de 75 y mayor o igual, a 30. Aquí estamos hablando números en concreto, ¿ok? Va a buscar si es 75 o más. Va a buscar si es 30 o menos. Ya lo tenemos así. Si ya hicimos la configuración, demos clic en aceptar y nuevamente aceptar. Entonces, observemos que si es menor de 30, lleva una X. Si está entre 30 y 75, lleva el de admiración. Y si es de más de 75, lleva el cheque. ¿Sí? Sí. Muy bien. Estos iconos, vamos a regresar al formato condicional, administrar regla. Esos iconos los podemos cambiar. No necesariamente así como están, los vamos a ocupar. Miren, porque puedo venir acá al primer icono y ponerle, por ejemplo, la bandera verde. Al amarillo le podría poner esta estrellita que está a medio camino. Y en este, el rojo, podemos ponerle, por ejemplo, las señales vacías, cero cuadros rellenos. Ponerle. Ahí la, el símbolo que nosotros consideremos se apegue más a la información con la que estamos trabajando. Hablo con ello acá. La señal que no tiene nada de carga. Listo. Y ahí está, miren. Le quedó así. Hola. O alguien no le funcionó. Sí, quedó. No quedó. A mí sí me funcionó. Perfecto. Sí, licenciada, me funcionó. Igual. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias. Ahora, entonces, con esto ya vimos los tipos de formato condicional que podemos nosotros aplicar. Texto, fecha y número. Ok. ¿Qué aprendimos entonces ahora en la sesión 6? Cuéntenme. Bueno, yo en lo personal sí sabía que existían los formatos condicional, pero nunca, o sea, primera vez que yo conozco en administración de reglas que uno lo puede modificar, que no solamente nos vamos a regir por lo que ya está predeterminado. Perfecto, Alexandra. Gracias. Así es. Yo como siempre les digo, lo que Excel nos da no está escrito en piedra. Nosotros podemos hacer cambios. Por eso aprendemos con las fórmulas y funciones que podemos ir haciendo las modificaciones y poco a poco vayamos utilizando otra. Vamos a darnos cuenta de que realmente podemos hacer los cambios que necesitemos. Excelente participación. Gracias, Alexandra. ¿Alguien más? Yo aprendí lo de poner las barras, las barras gráficas que puso usted con respecto a las altas IVA. Ah, muy bien. si las barras que van delimitadas por la cantidad que tenemos. Eso nos puede ayudar. Por ejemplo, estos tres últimos que vimos nos pueden ayudar si llevamos un inventario. Si llevamos, por ejemplo, horas productivas y podemos ver quienes están en rojo, quienes están cerca de llegar a su límite o a su comisión, por ejemplo. Ahí usted puede poner en práctica todo esto. Cuénteme, Karen. Sí, no, lo que pasa es que yo trabajo en ventas y tengo un equipo de ventas a cargo, entonces estos reportes siempre nos los mandaban y justo todo lo que usted estaba enseñándonos ahorita venía en esos reportes, los símbolos, las estrellas. Entonces, sí he aprendido de cómo se hace, ¿verdad? Si yo quiero hacer las mediciones o los reportes, ya sé cómo ponerle ahí, cómo se avanza y el porcentaje y todo. Así que gracias. Perfecto, perfecto, ya ve, todo es un momento, dice. Ok, muchísimas gracias por estar acá un día más. Los invito para el día de mañana que nos conectemos y también que se conecte a la plataforma y desarrolle los, los, evaluados cortos que están ahí, que son teóricos, solo opción múltiple para que usted vaya desarrollando. ¿Listo? Gracias, licenciada. Muchas gracias, Manu. Feliz noche. Pasen buena noche, los veo mañana. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Finalizo para todos. Chao.